Tarde de Bingo 2022, una producción de Radio Claret Digital. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta Buenas noches hermanos, bienvenidos todos los que están aquí y los que están afuera, en sus casas, escuchando la palabra de Dios. Tenemos como invitados aquí al señor Ernesto Lillard, Augusto NG, y al padre Freddy Ramírez. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos la alegría nuevamente de reunirnos y escuchar la palabra de Dios. Por hoy los vamos a invitar a que abran sus Biblias en Lucas 18, del 1 al 8. El señor Ernesto Lillard nos va a acompañar a hacer la palabra y el señor NG nos va a hacer la oración inicial, por favor. Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia. Nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entramos con la palabra del Señor. Lucas 8, del 1 al 8. Evangelio según San Lucas. El juez inocuo y la viuda importuna. Esto es lo que les propuso. Esta parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquel mismo pueblo una viuda que acudió a él y le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias tanto, le voy a hacer justicia para que deje de importunarme de una vez. Y añadió el Señor. Ya oís lo que dijo el juez injusto. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, nos acaban de ayudar con la oración inicial y la parábola del juez y la viuda en la lectura, nuestros hermanos del círculo bíblico. Bueno, primero que nada vamos a escuchar lo que ya hemos leído, pero lo vamos a escuchar dentro de nosotros. Y vamos a repasar el texto minuciosamente hasta encontrar cuáles son estos personajes, qué representaban, qué quiso Jesús decir de estos personajes, qué quería Jesús darle sus características a cada uno y de qué manera Él quería hacer que nosotros reflexionáramos en esta historia o parábola. ¿Cuántos personajes encontramos en este texto? ¿Nos podrías decir, Augusto? Tenemos a un juez y a una viuda, ¿verdad? Sí. Que se contrastan. Así es. Y esto Jesús, ¿a dónde se encuentra con más personajes? ¿Se encuentra Él conversando esta parábola? ¿Por qué situación quería el Señor en este momento, en este contexto histórico, recordarnos ciertas características de algunas personas? Como estas. Me parece que hay un diálogo con los fariseos. Cuando ellos le preguntan cuándo va a llegar el reino de Dios, y ahí empieza a hablar de cómo van a ser esos días finales. Y también de cómo aquel que trata de salvar su vida la perderá, y el que la pierda por su causa la ganará. Y luego les pone la parábola del juez y la viuda. Sí, Padre, así es. El Señor no escatima el momento, ¿verdad?, para darnos la enseñanza y el comportamiento que quisiera que todos adoptáramos cristianamente y en pro de la humanidad, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Ahora, después de haber todos dentro de sus casas y nosotros acá, haber reflexionado sobre el tema que hemos escuchado, qué Jesús nos quiere decir con ello, podemos pasar al escuchar. Escuchar que esta misma palabra, escuchar la frase, perdón, la frase que más nos estimula, nos anima, inclusive si no nos gusta, y por qué no nos gusta, o por qué aquello nos ha removido, por qué nosotros tenemos esa vivencia dentro de la palabra de Cristo que nos enseña qué es lo que Cristo dice, qué hace Jesús en estos momentos, cómo Él dialoga, de qué forma Él da esa palabra. Bueno, a mí me llama la atención esta parte del versículo 1, que Jesús les da una enseñanza para que oren siempre sin cansarse. Me llama la atención, bueno, porque parece que para Jesús es primordial que sus discípulos sean personas perseverantes, persistentes, constantes en la oración. Así es, Padre. La oración aquí en su palabra dice, sin desfallecer. Hay palabras en este texto bíblico que verdaderamente nosotros tenemos que meterle bastante profundidad, porque podríamos decir desfallecer, ¿será que debo rezar tres veces al día? ¿O será que tengo que hacerlo todos los días? ¿A quién, cómo me voy a dirigir? ¿Qué es lo que Jesús quiere con esto? Bueno, yo creo que lo que pide Jesús es que no desistamos, ¿verdad? Porque a veces quizás esperamos respuestas muy prontas, ¿no? Inmediatas, al estilo, se lo decía yo, al estilo WhatsApp, ¿verdad? Que las respuestas vengan inmediatamente y que tengan doble palomita azul. Pero no es así, ¿verdad? Requiere persistencia, perseverancia, paciencia de parte nuestra. Exactamente, Padre. Eso es lo que yo veo en esta lectura, que la perseverancia fue lo que alcanzó que la viuda consiguiera esa justicia. Porque el juez no quería darle, no quería hacer justicia. Y definitivamente, por ella ser perseverante, inesia, por decir una palabra, consiguió, pues, que el juez le hiciera justicia. Y eso, esa palabra de esta lectura bíblica tiene una vivencia hoy en día también con muchas personas que piden justicia y no se les da. Pero esta viuda la consiguió, pues, a través de su perseverancia y a través de su oración. Y eso es lo que yo diría que es el mensaje que a mí me da la lectura hoy en día. Es que hay que ser perseverante. Gracias, señor Ernesto. Porque el que persevera alcanza, ¿no? Gracias. Y esa constancia, ¿no es verdad? Ser constante en lo que estás orando o pidiendo y no desanimarse. Porque muchas veces estamos en esta oración y no vemos el resultado, ¿verdad? Y nos desanimamos. Así es. Y es por eso aquí Jesús dice, hace falta orar siempre sin cansarse. Así es. Muchas veces oramos y nos cansamos, nos desanimamos, porque no vemos el resultado. No vemos el resultado. Así es, señor Augusto. Sigamos escudriñando entonces la palabra. Y más abajo vamos a ver la característica de este juez, ¿verdad? Jesús le da esa característica. El juez tiene ciertas características muy puntuales, ¿verdad? Que dan a demostrar por qué él se comporta de esta manera tan extraña. Augusto, ¿podrías decirnos cuáles son esas características que Dios le da? Bueno, aquí mismo lo dicen. Un juez que ni teme a Dios y no respetaba a los hombres. Un juez, podríamos decir, prepotente, soberbio. Alguien que se fija en él mismo, que él puede hacerlo todo sin Dios. Bueno, es curioso que señale esas cosas, ¿no? Porque dice, un juez que ni teme a Dios ni respeta a los hombres. Quizás para nosotros, digamos, encontrar jueces que respeten a Dios es muy raro, ¿verdad? O no es necesario, digamos, dentro de las características legales, de las leyes que tengan eso de Dios, ¿verdad? Está bien, pero que respete a las personas, sí, pero ahí dice el texto que ni a las personas respetaba. Tampoco a las personas. Es lo que dice la prepotencia, ¿no? De que hay muchos jueces que se creen por encima de todas las normas, de toda la legalidad, de todo lo que ellos dicen en la última palabra. Y eso sucede también hoy en día, ¿no? Históricamente, Jesús le da una gran importancia a esa característica del juez porque eso era el momento en que aquello era un hervidero, donde se veía que la parte legal estaba apartada de lo cristiano, de parte de este juez. Y, curiosamente, los judíos en el Antiguo Testamento ya tenían predicho la forma en que tenía que ser juzgada la persona y, casualmente, en una parte de la palabra del Antiguo Testamento, pues, les dice las características que es tener el amor al prójimo, creer en Cristo y ayudar, sobre todo, lo que hoy diríamos, en el bien común. Entonces, era una característica necesaria. Hoy en día podríamos decir nosotros, si será necesario que tenga un ser humano una característica cristiana para obrar en bien. Yo creo que sí, verdaderamente tiene que tener esa característica como Jesús, esa misericordia, esa humildad para poder atender, ayudar, solidarizarse. La viuda, definitivamente, es una persona pobre, no tiene recursos. Y como ella dice, y como dice, hazme justicia contra mi rival, ¿quién sería ese rival? ¿Verdad? Ella siendo mujer, viuda, en ese tiempo de Jesús, las mujeres no eran bien valoradas. Sobre todo viudas, ¿no? Y más viudas. Exacto, exacto, las viudas eran como de tercera clase, por decir así. Pero ahí hay una pregunta aquí que me interroga mucho, que dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Precisamente, señor Ernesto, estamos buscando, estamos buscando dentro de las palabras de Cristo este caminar de fe, pero que tenemos que ver cada personalidad, lo que va a dar como humano a los demás, cuál es el aporte que va a dar para que se venga esa fe que debe de mantener el hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a averiguar ahora las características de la viuda. Padre, ¿usted cómo siente que esa viuda se encuentra en ese momento? Bueno, debe ser una viuda que está contrariada con un caso, ¿verdad? Y como bien han dicho, las viudas forman ese círculo de personas marginadas de Israel, pues no le ponen atención, ¿verdad? Y puede que su caso sea una cosa que sea de vida o muerte, de supervivencia incluso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esa viuda, pues es una mujer, ya del solo hecho de ser mujer viuda, sin el amparo de un esposo o un hijo, está liada, está con un problema muy grande, y luego buscar que le hagan justicia es un añadido más. Contra mi adversario, ¿no? ¿Quién sería el adversario? Un adversario, hay algo fuerte, algo muy fuerte en ese adversario que tuvo poder sobre ella para desubicarla de su comodidad. Y tal vez lo poco que tenía, a lo mejor. Sí, claro. Y como todo esto, el tema de herencias pasaban a manos de hombres, por ejemplo, no a manos de mujeres, entonces sí que me imagino que está en un lío bastante grande, algo que la tiene contra la espada y la pared, y por eso es que se convierte en una mujer insistente, fastidiosa para el juez. Sí, a lo mejor vivía de eso que le iban a quitar, y entonces le pidió al juez, perseverando y constantemente, a mi justicia, a mi justicia. Así es. Ahora, como esta sala está tan calientita con la palabra de Dios, queremos invitar a nuestros hermanos en sus casas, que nos participen, se han motivado ya, ya tienen su corazoncito calientito para poder participar y escribirnos. Aquí estamos esperando sus notas. ¿Qué les parece a ustedes hasta aquí donde hemos llegado con esta polémica de este juez y de esta mujer que Dios nos está queriendo abrir los ojos a nosotros para que veamos en ellos características? Bueno, ahí está Gloria Delgado que manda un saludo, buenas noches. La había ahí a la salida de misa, le dije que viniera, pero dijo que no, que le tocaba todavía. Dice Gloria que debemos ser perseverantes en la oración, tener a Dios presente en cada momento, no cansarnos de ponerle todo al Señor. Gracias Gloria. Gracias. También nos saluda Dona Roper, saludos para ti. Querube Díaz, buenas noches, orar para crear amistad con Dios requiere de nosotros tiempo y práctica, no para que Dios nos escuche, sino para que nosotros escucharle, para tener más confianza en Él. Gracias Querube por ese aporte. Gracias Querube. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por todos los aportes de nuestros hermanos, eso nos estimula muchísimo. Y entonces continuamos con todo lo que se viene, esta viuda pega un grito y dice al juez, hazme justicia contra mi adversario, ¿verdad? Estábamos en ese momento y el juez, ¿cuál fue la reacción de ese juez? ¿Recordamos cuál fue esa reacción? Bueno, vemos que con tanta insistencia, Él accede solo para quitársela de encima, porque ya lo tiene hasta aquí, ya la tiene hasta aquí, que la anda sofocando, ¿verdad? Entonces para deshacerse de ella y quitársela de encima, accede a hacerle justicia. Mire usted, para quitársela de encima. Sí, como si fuera, como si fuera algo muy, no vale nada, pues vamos a quitárnosla de encima, ¿no? Es una expresión muy fuerte. Es una molestia para ella, es una molestia. Claro, claro. Entonces sabemos en este mundo seres humanos que tal vez en algún momento hayamos accedido a hacer un servicio para quitársela de encima una molestia, me lo pregunto, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces uno tiene que meditar sobre ese tema, de que hay personas que para quitármelo de encima le voy a dar una limosna, para que no me interrumpa en mi camino voy a salir de él. Y eso sucede hoy en día mucho, y eso le sucedió al juez, pues, dijo, para quitármela de encima voy a hacerle justicia. Y ojalá Dios quiera que le haya hecho justicia como debería ser, ¿no? Imagínense que si alguien que es malo reaccionó de esa forma y que a la larga la viuda salió ganando, al final de cuentas, entonces Jesús dice, orar y nunca desanimarse. O sea, el ejemplo, nunca desanimarse, que nos dice Jesús y la viuda tal vez oiría en su conciencia eso y dijo, yo no me desanimo, yo sigo pidiendo, ¿verdad? Sí, eso es lo importante, que fue perseverante, perseveró, ella perseveró en lo que necesitaba, claro que era una necesidad apremiante, y logró, pues, conseguir que le hicieran justicia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay un mensaje muy claro, además de, pues, definitivamente la oración es lo que, el arma más fuerte que nosotros podemos tener para conseguir cualquiera cosa. Interesante el contraste que hay entre ese juez y lo que puede ofrecer Dios, que es misericordia, ¿no? Si así actúa un hombre injusto, un hombre corrupto, puede ser también, ¿cómo será Dios, verdad, que es papá, nos conoce y sabe de nuestras necesidades? Ah, eso es lo mejor de todo, porque si un ser humano reacciona de esa manera, siendo él que se está quitando una piedra de encima, imagínese cómo reaccionaría Dios que nos ama, que somos los niños suyos, ¿verdad? Así es. Ahí empieza, empezamos ya a hablar de la fe. Yo le vinculo a esto con otras expresiones de Jesús, después de la enseñanza del Padre Nuestro, que dice, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Creo que esa insistencia de Jesús, ¿verdad?, para que nosotros perseveremos en la oración, nos invita a ser personas confiadas en el amor de Dios, en la fe. La fe trae confianza, la confianza trae esperanza, y al final de cuentas, ¿en quién esperamos? En Dios. En Dios, en su respuesta. Sí, pero vemos que aquí la oración es por la justicia, ¿verdad? Muchas veces, cuando oramos, oramos por cosas superficiales. Ahí está la diferencia. En vez de orar por algo que verdaderamente promueve el reino de Dios, ayuda a dar vida a nuestro prójimo, a levantarlo de esa mazmorra, ¿verdad? Darle dignidad. Me parece interesante eso, ¿no? Porque estamos hablando de la capacidad de escucha de Dios, ¿verdad?, de la situación de la viuda. Pero también Dios se convierte en nuestro modelo a seguir. ¿Qué capacidad de escucha tenemos nosotros ante la necesidad del prójimo, del familiar que tenemos en casa, enfermo? ¿Qué capacidad tenemos nosotros de poner atención a las necesidades de nuestros vecinos, ¿verdad? Quizás no están suplicando, no están pidiendo una ayuda, pero está esa realidad y nosotros podemos verla, podemos escucharla, porque tenemos esa capacidad y algo podemos aportar para su alivio, ¿no? Así es, Padre, eso es muy bonito lo que usted acaba de decir, tiene mucho valor, porque dedicar el tiempo para Dios, el tiempo es lo más valioso que un ser humano puede tener. Y ese tiempo, si se lo dedicamos al Señor, imagínense, o sea, es una riqueza lo que el hombre está adquiriendo, porque el tiempo nadie te lo puede pagar, nadie te lo puede definir, el tiempo lo entregas y si es para Dios, estás entregando una piedra preciosa, ¿verdad? No, y yo ahora que veo esta figura del juez este que no tenía temor a Dios, oigo también la figura esa que hay de los jueces de paz, que supuestamente un juez debe impartir la paz, debe evitar el conflicto, debe evitar que haya riñas entre las personas y propiciar la paz. Y entonces, ¿qué más paz? Nosotros podemos conseguir con la oración y pedirle al juez de jueces, al rey de reyes, que nos dé la paz, la tranquilidad y el espíritu de poder seguir adelante con todas las cosas que puedan sucedernos. Así es. Eso de pedírselo, pero nos toca a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, hacer eso posible, ¿verdad? Porque no es que se lo pidamos a Dios y nos quedamos sentados y que Dios haga una magia para que se consiga, ¿verdad? Nos toca a nosotros trabajarlo también con Dios. Entonces, Dios nos da ese don, esa capacidad, ese talento para poder ayudarlo. Sí, es la capacidad en que tengamos de identificarnos con el ser de Dios, ¿verdad? Y que no se nos quede a Dios como algo abstracto ahí arriba y escondido, ¿no? Sino Jesús, ¿verdad? Que pasó por el mundo haciendo el bien, dice los hechos de los apóstoles, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, así dice. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. En ese sentido, escuchando los dolores, los sufrimientos, las penas de los demás. Sí, hay una responsabilidad de parte de nosotros. Sí, así es. Así es. Yo ahora que estamos aquí reunidos, yo veo que entre nosotros está Dios, porque me siento con ese espíritu de tranquilidad, de mansedumbre, de poder dar un buen consejo. Y quién más que Dios te pone esas palabras en tu boca. Entonces, es un Dios viviente, un Dios activo, un Dios que está con nosotros. Y eso es lo que yo, gracias, le doy todos los días. Lo primero que yo, es gracias que me desperté vivo. Así es. De haber abierto los ojos. Sí. Así es. En las pequeñas cosas nos definimos siempre en hacer comunión con Dios. Habrán saluditos por ahí. Y podemos irnos preparando para que escuchemos una breve canción y nos alegre. Ok. Vamos a escuchar los mensajes y luego la canción. Dice Dona Roper, la reacción del juez fue ceder para que no lo molestara más. Sí, claro que sí. Así lo hemos comentado. También dice, pienso que el Espíritu Santo nos conoce, aprovecha de nuestra debilidad para que el bien prevalezca. Dios toma el control y se apiada de nosotros. Así mismo. Bueno, definitivamente a donde hemos llegado puedo creer que estamos en un tribunal civil y no en un tribunal religioso o cristiano con este juez. Sí. Así le suelo decir a la gente en la confesión. Usted está en un tribunal, el tribunal de la misericordia. Porque aquí nadie se va castigado, ¿verdad? Sino que sale reconciliado con Dios. Pues eso es lo que nos ofrece Cristo en esta parábola. La certeza de que Dios nos escuche. Así es. Bueno, seguiremos hablando del tema y ahora pasamos a una canción. Y no se vayan, súmense. Tenemos más. Gracias. Música En cualquier lugar del mundo, donde quiera que me encuentre Tú siempre vas conmigo, yo sé que no voy sola Puedes ser yo tan lejos de mi tierra, de mi gente Y aún así me puedo andar, hoy muy cerca de mi hogar Me llenas de paz, me llenas de fuerza Saber que hoy contigo es lo más grande que tengo en mi vida Sé que mi casa es estar en tu presencia Habitar en tu morada por siempre Hoy sé que mi casa es estar en tu presencia Habitar en tu morada por siempre Tú has dicho que quien ha dejado todo en tu nombre Recibirá mucho más y tendrá vida eterna Tú eres mi fortaleza, mi refugio y la tormenta Tu amor me sostiene, tu palabra me alimenta Me llenas de paz, me llenas de fuerza Saber que hoy contigo es lo más grande que tengo en mi vida Sé que mi casa es estar en tu presencia Habitar en tu morada por siempre Sé que mi casa es estar en tu presencia Habitar en tu morada por siempre O Jesús Oh Jesús 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 En ti yo pongo mi fe En ti yo pongo mi fe Sin temor Sin temor Sé que mi casa es estar en tu presencia Habitar en tu morada por siempre Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu presencia. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu presencia. Hay un texto y un par de versículos de lo que significaba en ese tiempo ser juez. Esto está en Crónicas 19, el 6 y el 7. Y le dijo, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Yahvé que está con vosotros cuando administráis justicia. Que os acompañe siempre el temor de Yahvé. Atended bien a lo que hacéis, porque en Yahvé, nuestro Dios, no hay iniquidad ni acepción de personas ni soborno. Esto está dentro del Antiguo Testamento y mire usted cómo hoy en día seguimos escuchando lo mismo. Cómo debe de la persona actuar para actuar justamente o con justicia. Entonces, no se aparta de la realidad posiblemente porque seguimos siendo seres humanos desde ayer, hoy y después. Jesús añade, en el versículo que estamos escuchando de San Lucas, el 18, al final, el versículo 6 dice, ya oís lo que dijo el juez injusto. Le vuelve a decir injusto. Y además de eso, hay un verbo, oír, o sea, ya oís, tenemos que oír. La palabra por algún lado dice, Padre, recuérdemelo usted, el que tenga ojos que vea. El que tenga oídos para oír que oiga. Bueno, mire usted. Reconocemos. Sí, creo que este tema de la justicia es siempre complicado, ya lo has dicho, ¿verdad? Y en Israel, ¿verdad? Este tema de la justicia social tiene que ver mucho con la justicia, de cómo actúa Yahvé también con el mundo. Y por el tema de la injusticia social también se levantaron muchos profetas denunciando a jueces, a sacerdotes, al pueblo mismo porque traiciona la alianza. Hacer cosas injustas socialmente es traicionar la alianza con Yahvé. Sobre todo porque los que más sufren son esta lista de personas. Los pobres, los extranjeros, los niños y las viudas. Así es. Y hoy en día se suma. Tenemos los inmigrantes, tenemos los niños que han sido abusados, las mujeres maltratadas violentamente en sus hogares por sus propios familiares. O sea, hoy podemos hacer una suma incalculable como la que hace Papa Francisco, ¿verdad? Cuando habla de los marginados y los más necesitados. Así que el tema verdaderamente es bien actualizado. El tema sí nos concierne, nos concierne a todos. La justicia tiene que pedirse, la justicia tiene que pedirse para el más necesitado. La justicia tiene que buscarse porque la justicia no llega por sí solo. Jesús sí pide la oración, que le roguemos a él por la paz del mundo, por la paz de Ucrania. Pero tenemos que actuar. Estábamos hablando hace poco sobre el tema de la parte de responsabilidad que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar en la vida para poder hacer el cambio, ¿verdad? A veces una opinión puede hacer un cambio. A veces pensamos que porque no estamos incluidos dentro de un grupo fuerte, pues no podemos hacer nada porque yo estoy por acá muy lejos. Y no, nosotros tenemos voz y podemos compartir con nuestra familia temas que verdaderamente atañen a la actualidad y a la justicia actual que debe caminar para el ser humano. Yo creo que es un deber de todo cristiano y toda persona creyente que actualice estas cosas, sobre todo el tema de la justicia. Porque el tema de la justicia, hay muchas cosas que yo pudiera hablar toda la noche aquí sobre las injusticias que se han cometido a las más vulnerables, a la gente más pobre. Y es porque a veces se escogen los jueces que no deben escogerse o se escogen las personas que no deben ser porque no tienen esos principios, esos valores para impartir una justicia justa y necesaria. Y eso está sucediendo mucho, sobre todo para la gente más pobre, la gente que no tiene cómo pagar un buen defensor y cómo poder seguir adelante. Y hay casos, todos los días hay un caso. Y no sé si mencionar el caso de la persona esa que mataron en Murunga, ¿qué justicia se ha hecho con esa persona? Así es que, ¿quién vela por esa persona? ¿Quién vela por esa persona? Así es. Que no tiene recursos. Exacto. Es interesante el tema de los abogados también porque no todo el mundo tiene acceso a una buena defensa, ¿verdad? Y quizás ella hizo por sí misma de abogada, ¿no? Y bastante astuta, padre, porque en esa época una mujer buscar justicia por sí misma... Sí, salió adelante y logró la meta deseada, ¿no? De alcanzar justicia. Pero otros tantos que no tienen siquiera voz... ¿Quién lo defienda, no? Ajá. Sí, sí. ¿Quién lo defienda? Porque es necesario, porque yo creo que esa voz que nos da el Todopoderoso siempre para a veces poner palabras... Así es. Y bueno, a veces también la misma ley se tergiversa, se utiliza el último recodo para beneficiar al culpable y al final los que esperan una respuesta positiva quedan afectados por mucho tiempo, ¿no? Así es, esa es nuestra realidad. Así que nosotros podemos ya en este momento ir haciendo conciencia de nuestro comportamiento y poder favorecer al más necesitado. Y a veces esos más necesitados en determinados momentos podemos ser nosotros mismos. A nosotros nos puede mover el sufrimiento, el dolor, el duelo, la enfermedad. Y ahí es donde nosotros clamamos al Señor, ¿verdad? Y pedimos consuelo, porque el Señor no se cansa de decir que quiere escucharnos. Él necesita de nosotros. Dios necesita en la forma de que nosotros nos sintamos hijos de Él, ¿verdad? Él quiere eso porque nos ama. Entonces el Señor añade a este juez injusto que ha obrado mal, el Señor dice, ¿no hará entonces Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? Aquí el Señor nos presenta otros personajes y nos dice los elegidos. Y entonces le pregunta, ¿y les hará esperar? ¿Y les hará esperar? ¿Les hará esperar? Dice Dios, ¿quién? ¿Dios les hará esperar? ¿Qué dice Padre? ¿Qué dice Padre? Bueno, los tiempos de Dios, ¿verdad? Que a veces no entendemos. Son los tiempos de los hombres. Exacto. Uno ve en su propia vida como Dios a veces prolonga respuestas o nos hace esperar. Pero da en el punto, ¿verdad? Quizás nosotros somos desesperados y Dios sabe colocar en la vida la respuesta adecuada y ahí entendemos todo. A ver, pero creo que es un tiempo justo, el tiempo del juez, ¿verdad? Que prolonga el caso hasta deshacerse de la viuda. Sí, no es cuando nosotros queramos, sino es cuando Él sabe que ya estamos preparados para recibir lo que nos va a dar. La justicia, la sanación en el tiempo exacto. Entonces, por eso digo, tenemos, como dice la paciencia, tener paciencia. Para mí una de las virtudes más grandes que hay es la paciencia, ¿no? La paciencia definitivamente es un concepto que muchos necesitamos y pedimos. Pero esa paciencia tiene que venir mancomunada, casada, diría yo, con la fe. Porque una paciencia sin fe se convierte en desesperación. Entonces, Dios nos habla, por eso dice Él, encontrará fe sobre la tierra. Porque el hombre va a caminar muchos caminos en su vida. Y dentro de esos caminos a lo largo de su vida, los años que quiera Dios que uno llegue a tener, se convierten bien largos. Y hay que hacerse la pregunta, cuando yo llegue a más edad, o a la edad misma que tengo, porque ya no es corta, tendré fe. Tendré fe después de todo lo que se vino atrás, de lo que viví, de lo que la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí, está en su casa. ¿Tendrá fe esa persona para haber esperado la escucha del Señor, para mantenerse firme, para mantener firme a sus hijos, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo? Fíjate que en medio de la pandemia, que vivimos fuertemente con los encierros, la fe de muchos estuvo en la cuerda floja. Bueno, porque vimos algo inaudito, ciudades paralizadas, numerosos casos de contagios, de muertes, de ingresos al hospital, no habían salidas, no habían vacunas, y la crisis se aumentaba. Entonces la fe de muchos se tambaleó. Yo creo que la pandemia nos ha dejado también una crisis, no solo de fe, sino... Esa es una fe, digamos, es una duda teológica. Existe Dios, está presente Dios en esta realidad de dolor, y siento que muchos quedaron defraudados, ¿verdad? Porque no tenían una fe arraigada, profunda, y una fe inmadura también, de un Dios que podía solucionarlo todo así, como por arte de magia. Como veníamos viviendo. Ajá, sí, porque llevábamos una vida tan acelerada que luego no éramos personas de raíces, ¿verdad?, profundas en la fe en el Señor. Entonces, por eso dice Jesús, ¿verdad? Y en este momento en que está tan afectada la fe, la pregunta es, ¿encontrará, si fuese hoy, el retorno de Cristo, ¿encontrará fe en nosotros? ¿O seremos unos ateos completos? Esa es una buena pregunta, padre. Es una pregunta para reflexionar, porque, no sé, yo, en el Antiguo Testamento se habla sobre el tema de las plagas y las situaciones que vivieron en Babilonia, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo que nos sucedió fue una plaga, pues, en la salud, para hablar en términos... Pero, ¿a qué se debió eso? Entonces, es lo que yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué propósito? ¿Qué propósito había? Porque hay mucha gente que, como tú dices, cayó en crisis, pero otra gente reflexionó y se dio cuenta de que toda la riqueza o todo lo que pudiera tener no le servía de nada. Entonces, tiene sus dos facetas, ¿no? Sí, tiene dos facetas muy interesantes, porque sí es cierto, de repente alguien que ni siquiera creía en Dios empezó a creer. Y he escuchado esos casos. Hay personas que vivían tan separados de Dios y tenían su familia dividida, la pandemia les obliga a vivir juntos y se reencuentran. ¡Qué belleza! Y, bueno, esto lo vi el domingo pasado. Ah, qué lindo. Es decir, eso fue una cosa increíble para mí. Y luego descubrir también cómo personas que estaban arraigados, supuestamente en la fe, de repente desaparecieron de la iglesia y no les has visto más, ¿verdad? Sí. Y ahí uno se pregunta, ¿no? Porque era gente joven, gente, digamos, con todas las fortalezas. Quizás les pasó crisis muy serias, desempleo, muerte de algún ser querido. Exacto. Y se preguntó, ¿y dónde está Dios acá? ¿Y dónde está su fe en ese? Y dónde, sí, y al final es mi fe como es. Sí, yo creo que todos nosotros, los seres humanos, tenemos en la vida altas y bajas, ¿no? Y yo no creo que nadie ha vivido una vida. No, qué hora. Pero en la fe también hay altas y bajas. Sí, sí, es como ese ciclismo de montaña, ¿verdad? Sí, claro. Así vamos. Arriba y otra vez abajo. Y nosotros hemos llegado al momento de hacer acción de la palabra de Dios, de esta reflexión tan hermosa que todos aquí los presentes han tenido. ya podemos hacer nosotros una acción esperanzadora en nuestra vida para bien de todos. Nuestros hermanos que están en casa nos pueden mandar su mensaje, su acción, que los va a inducir a hacer algún cambio en su vida, esta palabra tan hermosa que el Señor ha mandado esta noche. Vamos a partir de una oración final en un momento, pero antes de eso vamos a acordarnos que en este tema que nosotros hemos visto hoy en día tenemos que hacernos la firme pregunta que nos remueva y que el Señor nos ayude a permanecer en esa fe, nos regale ese don de fe, pero nosotros debemos preguntarnos ¿tenemos fe y confianza que nuestra oración llegará al Padre en los momentos más críticos de nuestra vida? Queremos agradecerles, el círculo bíblico ha venido a participar esta noche maravillosa con nosotros y queremos agradecerles su presencia, Padre, si usted quisiera recordarle a la gente del bingo, eso es alegre. Bueno, Dios primero, estamos a punto de celebrar el bingo a favor de Radio Claret Digital que va a ser el lunes 17 de octubre a las 6 de la tarde en el Club Union, así que están cordialmente invitados, todavía hay boletos disponibles en la oficina parroquial. Aproveche porque es la oportunidad de colaborar con la evangelización. Radio Claret y Radio Hogar hacen un proyecto muy hermoso que lleva más de 71 años y es transmitir el Rosario de la Aurora y la Santa Misa además de una serie de programaciones en Radio Claret como esta que requieren de su apoyo porque no solo vivimos de la providencia de los milagros de Dios sino que también de su solidaridad y en esa solidaridad se manifiesta también el querer y el cuidado de Dios. Los boletos son a 35 balboas, los boletos le dan derecho a 16 juegos por persona y bueno, ahí van a haber buenos premios en efectivo y vamos a disfrutar mucho. Sí, es cierto padre, vamos a disfrutar demasiado. Eso es verdad, la vida no solamente es trabajo y aflicción, a disfrutar y en comunidad es lo más hermoso de esto. Bueno, y en ese nos va a dar nuestra oración final. Muchísimas gracias a todos, buenas noches. Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. Fortalecido por la luz, nos disponemos a hacer realidad cuanto tu espíritu nos ha hecho comprender. Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva a toda la creación. Amén. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego, feliz noche. Nos vemos en el bingo. Nos vemos en el bingo todos a participar y a ganar premios. Así es. Aleluya. Bueno. Gracias. Gracias por ver el video Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet